Programa 281 Humo, la gran mentira. Capítulo 9. La actual propaganda Humo tiene una experiencia de 52 años y cuenta con internet para divulgar dicho cuento ufológico a nivel internacional, tras observar cómo se han engañado a las personas con la nueva era, el apocalipsis maya, los Anunnaki de Sitchin y otros fraudes modernos. Y si Jordán Peña y sus cómplices fueron capaces de engañar a un grupo de personas de la burguesía española y francesa y de constatar que el experimento es efectivo, entonces imagínense ahora su impacto de manera exponencial y por medio de internet, con toda esa gente que según el jesuita Salvador Freixedo está atontada e idiotizada con el fenómeno extraterrestre. Y es aquí cuando entra la psicología de las masas y el control mental, donde Jordán Peña fue todo un experto. Por ejemplo, en noviembre de 2010 Jordán Peña escribe a Darnaude, a quien en 1998 ya le confesó que Humo fue un experimento sobre la paranoia social llamado Síndrome de Anubis, financiado por un departamento estadounidense, pero en esta ocasión añade que tuvo varios colaboradores nacionales y extranjeros e implique incluso a Iker Jiménez, y dice que éste ha prosperado gracias a él. Por otro lado, admite que John Axe era él mismo y que las cartas humitas son falsas. Unas fueron hechas por él, otras por sus cómplices y otras por imitadores que él desconoce. Darnaude envía la carta por correo electrónico a Ramón Navía Osorio, presidente del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos, y éste le responde que Humo fue un fraude de los servicios secretos de inteligencia, porque comprendí que a nivel básico el engaño de Humo fue producto del trabajo de Jordán Peña, Antonio Rivera y Rafael Farriols, aunque cabe matizar a Ramón Navía Osorio, ya que Jordán Peña es el autor y promotor del fraude junto a otros colaboradores, como Ortuño, Carrasco, Araujo y Pastrana, mientras que Rivera y Farriols fueron manipulados por Jordán Peña hasta 1993. Es decir, el ufólogo catalán no fue honesto consigo mismo, y a pesar de las dudas que tenía sobre el tema, prefirió ser el divulgador oficial de los humitas y de sus grupos de estudio, después de que rechazasen ese puesto otros ufólogos, y esa decisión se tradujo en dinero y en reputación nacional e internacional. Por el contrario, el empresario catalán fue un creyente de los humitas, sólo entre 1993 y 2006 se convierte en el hombre clave para la continuidad de los grupos de estudio humita de Barcelona, Madrid y Francia, aunque el experimento humo dejó de estar bajo control directo de Jordán Peña a partir de 1993, si bien desde 1988 el fenómeno humo se encontraba en declive a nivel mediático. No obstante, el tema humo siguió vigente y se ha reactivado gracias a Camacho, Parcerisa y otros en 2017, pero el caso humo es el episodio más infame de la ufología española. Ha dejado muchas víctimas al tratarse de uno de los experimentos más crueles por su larga existencia, y no fue la policía antisecta, ni los investigadores científicos o ufológicos de la época, los que iniciaron la investigación en contra de los grupos de estudio humita, sino que fue el periodista Enrique de Vicente, quien creía en la existencia de los humitas, quien empezó a indagar después de sufrir una broma por parte de Darnaude, el cual, a través de un amigo, le enviaron desde Brasil unas fotos del supuesto humita de I-98. Al recibirlas, su estado de excitación, por el inesperado regalo, hizo que telefoneara a Medio Madrid, quedando ridículo. De repente, unos inspectores de la brigada social franquista le detuvieron y le confiscaron las fotos. Esta broma de mal gusto ocurrió en 1978. Rápidamente, Enrique de Vicente recordó que los dibujos anexados a las cartas humitas presentaban trazos similares a los dibujos del libro Casas encantadas de 1987 de Jordán Peña. A consecuencia de ello, Enrique de Vicente se puso a investigar junto a unos jóvenes periodistas. Estos se apellidaban Sierra, Montejo y Carvallal. Ellos descubrirán el fraude entre 1988 y 1993, gracias a los reveladores testimonios de los cómplices de Jordán Peña. Incluso a principios de los 80, el propio Fernando Sesma, el primer tonto útil, le dijo a su secretaria Gilde Menzel que lo de humo había sido un engaño. Y cabe advertir que las primeras cartas extrañas que recibió Sesma no fueron las humitas de 1966, sino unas cartas anónimas de contenido negativo a partir de septiembre de 1961. Cartas que en ocasiones le entregaba un tal Torres, con el remite número 16 de la calle Luna de Madrid, donde se localizaba una sastrería. Pero la tragedia ocurrió en la casa del sastre, en el número 3 de la calle Antonio Grilo, donde el 1 de mayo de 1962, el sastre José María Ruiz Martínez mata con cuchillo y martillo a su mujer y sus cinco hijos, y luego se suicida. Y es que con toda seguridad, el sastre fue también un receptor de esas cartas anónimas. Según él, asesinó a su familia para que ésta descansara feliz, lo cual permite establecer que el múltiple homicidio tuvo un origen psicopático, fruto de un factor externo que perturbó y amenazó al sastre, hasta el punto de cometer un suicidio colectivo desde la perspectiva del asesino. A consecuencia de este suceso, el tal Torres, o sea, Felipe Torres del Solar, profesor de yoga y miembro de las tertulias ufológicas y esotéricas de la ballena alegre en el Café Lillón. Y es que a consecuencia del asesinato del número 3 de la calle Antonio Grilo, el tal Torres dejó de asistir a dichas tertulias, desarrollando posteriormente una secta vegetariana, terapéutica y nuevaerista llamada vitacultura o antroponomia desde mediados de los años 60. Continuará. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.